¿Pero qué es esto tan quesudo y tan delicioso? ¿Y a que no adivinan qué es? Me han invitado a comerme un chuletón, pero el chuletón no tenía carne. Bienvenidos a Paz y Cocina para los que no cocinan. Vamos a lavar una coliflor con agua y vinagre y luego vamos a quitarle todos los pedacitos negros. Sacamos de ahí un par de chuletones así que nos queden bien gruesitos. Y los ponemos a cocinar 5 minutos en agua con sal. A gusto personal voy a ponerle cúrcuma, finas hierbas y un poquito de sal o lo que ustedes quieran. Y para que este chuletón vegetariano tome bastante poder, pues miren, voy a utilizar esto. Mi barbecue chipotle de mi familia Amazon, que ustedes pueden utilizar también la búfalo si quieren. Voy a poner un chorrito sobre mis chuletones y luego voy a cubrir con mucho queso mozzarella y por supuesto arriba parmesano para gratinar. Y me voy al horno o al hornito máxima temperatura para que gratinen. Voy a poner mis chuletones ahí lo más arriba posible, unos 10 minutos hasta que estén gratinados. Incluso un pan tron. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.